Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya listos para la clase de este día? Buenas noches, sí, ya listos. Qué bueno, qué bueno que ya están por ahí conectados y listos, ¿verdad? Hoy es el único viernes que vamos a tener clase, ¿verdad? Por la situación de que ya sabemos, Freddy dice, preparado. Bueno, Freddy, así es que ya los próximos viernes, ¿verdad? Ya saben que nos toca descansar. Únicamente vamos a tener la clase de Ruth, buenas noches. Solo vamos a tener la clase de lunes a jueves, pero este viernes, pues, se hizo la excepción, ¿verdad? Para que pudiéramos completar la primera sección. Siomara, buenas noches, bienvenida. Y así, pues, que ya las próximas semanas lo llevemos en orden. Bien, espero, pues, que estén siempre, ¿verdad? Trabajando en la plataforma. En este grupo creo que no mandaron ningún mensaje, pero en los otros grupos de Excel Intermedio sí han mandado mensaje de que hoy se termina, ¿verdad? La primera sección, por lo tanto, es requisito que tengamos ya completada este día al terminar a las nueve de la noche que terminamos la clase. El requisito que ya tengan ustedes completo, ¿verdad? Sus laboratorios y la primera sección terminada, ¿verdad? También por ahí mandaban un mensaje que es necesario que descarguen las plantillas y que las trabajen, ¿verdad? Les comento porque a lo mejor en algún momento, pues, lo pueden mandar también a este grupo, ¿verdad? Pero usted, pues, si ya lleva todo al día, ¿verdad? Hace caso omiso de eso porque es, pues, para recordarle, ¿verdad? Que semana terminada, pues, semana en la que los laboratorios deben de quedar ya terminados. Nosotros este día hacemos el tercero o cuarto laboratorio de la primera sección y ahí terminamos y no tenemos ningún problema, ¿verdad? Ya esta parte que es los conceptos básicos y el entorno de trabajo de Excel ya lo debe, debe de tener tres exámenes ahí en esta semana. Ya lo deben de tener terminado, ¿verdad? O cuando terminemos la clase, pues, que va a ser el momento en el que vamos a hacer el laboratorio. Y aquí debe de ir ya levantándose este gráfico de columnas, ¿verdad? En donde va a ir mostrando ya sus notas para saber si va obteniendo el 80 o el 100%. Como mínimo, ¿verdad? El 80% máximo, pues, lo correcto, ¿verdad? Que usted lleve un 100%. Entonces, siempre que usted trabaje en esta plataforma educativa, siempre que realice los ejercicios y resuelva los laboratorios, vaya a ver aquí su progreso para que usted sepa, pues, cómo va, ¿verdad? Ya que también, este, ahí es a donde se le va a generar al terminar ya el curso, las cuatro secciones, ahí, este, también usted, pues, tiene que estar pendiente de su diploma, ¿verdad? Que se le va a generar. Así es que a lo largo del curso, pues, siempre le voy a estar recordando, ¿verdad? Que vayan a ver ahí el progreso de cómo usted ha ido desarrollando el curso en cuanto a los laboratorios. Pues, y si usted sabe que los está realizando, ¿verdad? Entonces, no hay problema, vamos al día, mire. Aquí terminamos ya con estos últimos tres íconos de este listado de la primera sección. El tema de ahora es el portapapeles o las opciones de pegado en Excel. Excel cuenta con diferentes opciones de pegado. Aquí no solo tenemos que hacer, ¿verdad? El clic derecho, pegar, o con el atajo de teclas, control V para pegar. Aquí, dependiendo el tipo de datos que vamos a pegar, pues, entonces tenemos que identificar cuál opción es la que más nos conviene. Por ahí tengo también un ejercicio en el cual les voy a mostrar por qué es importante las opciones de pegado en Excel. Muy bien, comenzamos. Quiero ver, hay 16 participantes conectados, ¿verdad? A lo mejor, pues, en otro momento son las 8 y 3. A lo mejor en otro momento se van conectando los demás y algunos, pues, quizás, ¿verdad? Ellos tengan otros compromisos los días viernes y, pues, van a ver la clase en otro momento, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí el objetivo de la lección dice lograr que los participantes aprendan a utilizar todos los métodos de portapapeles con el objetivo de copiar, cortar y pegar datos dependiendo del resultado que deseen obtener. Aquí tenemos el ícono de portapapeles, ¿verdad? El grupo de herramientas del portapapeles de Excel, en donde tenemos las tijeras, que es el ícono para cortar. tenemos las paginitas que es la opción para copiar y tenemos aquí el icono para pegar dice que esta opción la podrás encontrar en la siguiente ruta en la pestaña inicio en el grupo de trabajo de portapapeles vamos a ir entonces a ver el video y después comenzamos con los ejercicios esta hoja está aquí portapapeles yo ya la tengo por aquí abierta la descargo porque a veces en el momento se me traba un poco la computadora entonces para adelantar ya la he descargado unos minutos antes mire se llama portapapeles y solo tiene una hoja que también se llama portapapeles y aquí tengo los ejercicios con los cuales son los que él nos muestra el video pues y luego nos alargamos un poco verdad hacer otras opciones en la cual aquí lo tengo es un ejercicio de tabla en el cual le voy a mostrar porque es necesario utilizar diferentes opciones de pegado verdad así es que esto es lo que vamos a desarrollar este día comenzamos entonces con el video y después comenzamos a trabajar bienvenido a tu clase de excel principiante nuevamente este día vas a aprender a utilizar los métodos de portapapeles en excel en este video vamos a conocer los métodos y técnicas del portapapeles o de la herramienta pegar en excel es muy importante conocer todas las herramientas que portapapeles nos provee observemos tenemos por aquí un listado de productos y unos valores como pueden ser precios cantidades etcétera como habíamos visto en el video anterior hay que representar los valores siempre con una unidad de medida en excel ahora bien en esta parte vamos a trabajar una transposición es decir vamos a convertir todos los valores que tengamos en una columna lo vamos a convertir a una fila y para ello vamos a utilizar los portapapeles en todo caso observemos voy a seleccionar los valores podemos también empezar a implementar las técnicas de la navegación que habíamos visto en el vídeo número 2 control abajo control arriba que nos sirve para navegar entre las valores iniciales y finales de nuestro rango o también control shift abajo para poder seleccionar o simplemente shift y las teclas cursor a nuestro teclado para poder seleccionar ahora bien vamos entonces ahora a copiar estos valores vamos a presionar control shift abajo para volver a seleccionar control c aquí ya les estoy mostrando cómo poder utilizar algunas técnicas y atajos de teclado o a lo que comúnmente le llamamos método abreviado de teclado o u ofimática en todo caso aquí estamos copiando con control c y nos vamos a dirigir a esta parte donde tenemos que pegarlo hay varias maneras de hacerlo una de ellas es darle clic derecho y buscar nuestras opciones de pegado de esta parte y buscar esta de transponer automáticamente observamos que los valores se han convertido antes estaban de arriba hacia abajo y hoy van a estar de derecha a izquierda lo mismo podemos hacer con esto control c y luego podemos pegar con control v y aquí en nuestro asistente de pegado vamos a seleccionar sin hacer otra cosa antes de realizar esa transposición de esta manera y listo también si yo me quiero llevar las dos columnas directamente a la transposición y convertirlo en filas lo puedo hacer simplemente seleccionamos todo el rango copiamos y pegamos con transposición de esta manera entonces estaríamos convirtiendo lo que antes teníamos en columnas en filas para poder hacer una tabla de vertical a horizontal vamos a continuar con las otras formas de pegado vamos a suponer que estos valores que tenemos aquí son números que podemos utilizar para representar diferentes unidades o diferentes medidas por ejemplo el primero yo lo quiero en dólares el segundo en porcentaje en todo caso me aparece 2000 porque acuérdense que esto se está haciendo multiplicado por 100 entonces en todo caso yo tengo que borrarle esa cantidad de ceros de más y dejarle solamente el porcentaje aunque recuerden que después cuando lo convirtamos a un valor sin formato ese 20% se va a convertir en un 0.2 ya que el 20% representa 20 de 100 dejémoslo de esta manera aunque después se convierta en decimales veamos aquí con el número 10 le vamos a meter siempre un formato personalizado que por cierto habíamos guardado el vídeo anterior kilómetros otro formato personalizado que puede ser años y otro más que no le vamos a poner un formato personalizado y que al igual que otros de los que tenemos arriba le vamos a cambiar el texto o le vamos a cambiar la forma en la que lo estamos viendo de esta manera aquí estaríamos practicando entonces algunos métodos de formato por ejemplo alineación color tamaño de texto tipo de fuente etcétera de esta manera como lo estamos viendo en pantalla incluso podemos agregarle unos bordes ya teniendo estos valores de esta manera me voy a llevar estos datos copiándolos y pegándolos aquí en estas casillas con formato y aquí sin formato lo voy a seleccionar control c me voy a darle click a la celda donde quiero que se pegue el primer valor y luego control v y automáticamente ustedes pueden observar que borra el formato de destino y mantiene el formato de origen ahora sin formato es lo contrario nosotros tenemos un formato predeterminado aquí en la hoja de cálculo vamos a copiar los valores de donde ya los modificamos y los vamos a pegar en valores esto es importante buscar este miren valores este pegado en valores nos permite borrar el formato que trae de origen y adaptar o adoptar a nuestros números el formato de destino que en todo caso es un formato que tenemos aquí en pantalla es simple predeterminado por parte de excel y finalmente podemos también copiar y pegar los valores en un formato de imagen para lo siguiente observemos nos vamos aquí donde dice pegado especial y vamos a ir a buscar este que tenemos aquí esta es una imagen y la imagen la podemos tratar como tal observen tenemos una imagen donde podemos modificar su tamaño ampliarlo disminuirlo girarlo etcétera e incluso también podemos aplicarle el efecto espejo que es simplemente tomando este botón que está aquí o este punto llevándolo hacia el lado contrario y automáticamente vamos a tener algo como esto y el más importante de todos sería el de imagen con un vínculo que es el siguiente observemos este que tenemos aquí imagen vinculada al pegarlo podemos aumentar su tamaño y que pasa por ejemplo si yo a estos 15 dólares le cambio a 50 dólares observe cuando yo le doy enter automáticamente la imagen también hace un cambio porque hay un vínculo entre el formato de origen y el formato de destino que se encuentra en esta imagen recuerda que en Excel hay muchas formas de copiar así como también muchas formas para poder pegar los datos sigue practicando y te veo en el próximo video muy bien ahí tenemos ya entonces el ejemplo verdad de algunas opciones de pegado si ustedes se fijaron ahí en el video pues son bastantes verdad las que se muestran pero no se alcanza pues a explicar toda verdad pero si se trata de comentar las más utilizadas entonces mire aquí vamos a descargar este ejemplo en donde vamos a practicar las diferentes opciones de pegado y quizás las más importantes porque cuando nosotros seleccionamos verdad y copiamos mire vamos a ver y copiamos y posteriormente venimos a abrir con el menú contextual del clic derecho las opciones de pegado mire donde tenemos en el pegado especial y aquí tenemos más opciones solo en aquí tenemos cuatro aquí tenemos tres aquí hay otras tres aquí tenemos las opciones de formato mantenerla el formato de origen esta es una de las opciones quizás vamos a ver esta miren es una de las opciones de las más importantes verdad el pegado en valores es el que nos permite extraer los datos verdad únicamente los valores por aquí tenemos otro que también en excel se utiliza mucho y él nos lo muestra en el ejemplo que es mantener el ancho de columnas miren vamos a yo voy a agregar otra hoja y voy a hacer otros ejemplos para que podamos ver la necesidad verdad de el pegado mantener manteniendo el ancho de columna ya que en excel trabajamos mucho verdad tablas bases de datos en donde el ancho de columnas se ha cambiado por lo general pues se ha reducido verdad y cuando usted copia esos datos y se los lleva a otra hoja lo primero que sucede es que ese ancho de columna no se trae verdad y nos toca venir a modificar esa es de nuevo ese trabajo nos toca hacerlo porque no utilizamos el pegado del ancho de columna vamos a comenzar entonces con estos datos que él ya están aquí verdad vamos a comenzar con la opción de transponer miren esta opción de transponer tal y como nos la muestra él ahí en el en el en el video verdad se utiliza para cambiar la posición de los datos este este ejemplo verdad en este ejemplo los datos están en columnas y al transponerlos los pasamos a filas o dicho de otra manera los tenemos en posición vertical y al transponerlos estos datos pasan a colocarse en una posición horizontal también lo podemos hacer de la manera contraria verdad voy a hacer yo este ejemplo en el cual los tengo de manera horizontal y entonces venimos y los voy a pegar aquí en la parte de abajo los voy a pegar ya al transponer verdad el ejemplo aquí de nuevo vienen a tomar la posición de los datos de origen que es la opción de vertical verdad tenerlos ya no en filas sino que tenerlos en columnas entonces esto esta opción de transponer lo pega en la posición contraria de donde se han copiado muy bien ahí lo voy a a dejar y ahora vamos a hacer vamos a copiar los datos solo los datos verdad los datos de origen ahí los tenemos miren y ahora voy a comenzar a hacer lo que él hace para que veamos cómo vamos a pegar la opción de con formato y sin formato aquí vamos a hacer a este vamos a ver por ejemplo a este verdad le quiero poner lo que es el formato de contabilidad verdad ponerle el signo a este 20 le vamos a poner el signo de porcentaje lo vamos a convertir verdad igual le voy a borrar los dos ceros para que nos quede nada más un 20% aquí se viene el a agregar los formatos personalizados yo creo que no no me van a aparecer en esta hoja porque estos quedan únicamente en las hojas que trabajamos verdad en el libro se guardan únicamente los formatos personalizados y este si ustedes están trabajando esto trabajan esto en el mismo libro que trabajamos los formatos personalizados el día de ayer pues entonces ahí aquí los van a encontrar porque se guardan en el mismo libro pero si lo hacen en este libro que se descarga el día de ahora pues entonces no lo van a encontrar verdad entonces lo que vamos a hacer es hacerlo de nuevo verdad esto ya lo vimos el día de ayer ya sabemos que se hace aquí bastante rápido verdad entonces aquí me quedaron 10 kilómetros aquí voy a colocar de nuevo el formato personalizado voy a agarrar ahora este y aquí voy a poner metros no sé a quién se le está por ahí activando el micrófono este me va a quedar con metros mire y a este pues lo voy a hacer verdad le voy a cambiar el tamaño igual voy a aplicar un relleno a la celda y ahí tenemos ya los datos de origen de manera personalizada ahora nos venimos y copiamos verdad y venimos a hacer la opción de pegar si nosotros utilizamos únicamente la opción de pegar verdad ya sea con el clic derecho ya sea que lo hagamos con la opción del portapapeles o ya sea que lo hagamos con la combinación de teclas control v mire aquí tenemos siempre el icono de pegar verdad siempre y cuando lo hagamos inmediatamente y no hagamos otro procedimiento pues vamos a encontrar ahí el icono de pegar en el cual podemos elegir una de las opciones de pegado pero en este caso que es con formato verdad entonces lo vamos a dejar únicamente con la opción de pegar ya que esta opción consiste en pegar los valores con el formato de origen muy bien ahora vamos a la siguiente opción miren en la cual necesitamos pegar los datos pero sin formato y esta es la opción que les digo que es una de las más importantes dentro de excel ya que nos permite pegar únicamente los valores no trayendo el formato que estos poseen el pegado en valores mire le quita veamos todo lo que le quita le quita el formato verdad que tengan le quita lo que es el formato de contabilidad el formato de moneda el formato de porcentaje el formato personalizado de unidades de medida y le quita el formato solo el tamaño creo que le ha dejado no lo que pasa es que la fila es la que está bastante alta por estos datos que están más grandes verdad que tienen la fuente la tienen de 16 y este si los tiene en el formato que se le aplicó a todos que es el tamaño 12 pero por eso es que se ve aquí un poquito más alta la fila y le quita verdad el formato al texto que le hemos aplicado en este caso y el relleno de la celda verdad entonces este pegado es como le menciono bastante útil en excel porque muchas veces usted necesita traerse únicamente los datos también le va a funcionar cuando usted quiera traerse el resultado de una de una de una fórmula o de una función pero no quiere traerse esa fórmula o esa función sino que únicamente quiere traerse ese resultado quiere que que esa cantidad verdad pierda ya el formato y este únicamente traerse lo vamos a ver voy a hacer aquí un ejemplo mire veinticinco 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 aquí voy a hacer una multiplicación de la celda b diecisiete por eh la celda c diecisiete y el resultado es seiscientos veinticinco si yo copio este esta respuesta de seiscientos veinticinco y la quiero pegar aquí y únicamente utilizo vamos a ver copiar vamos a ver copiar mire y yo trato de pegarlo únicamente eh como pegado si usted se fija me vamos a ver me está dando al pegado normal me da cero verdad porque porque me da cero si yo utilizo el pegado únicamente mire porque vamos a analizarlo lo vamos a analizar en la barra de fórmula porque la en la multiplicación verdad aquí aplica lo que es la referencia relativa en excel que más adelante está en otro tema al copiar eh este dato yo estoy copiando esta fórmula y esta fórmula dice que se va a multiplicar el dato de la columna b por el dato de la columna c se baja verdad se arrastra exacto Ruth porque no hay valores verdad como en donde multiplicar por eso es que nos da como resultado cero porque ella está aquí haciendo la multiplicación entonces para que esto no nos suceda que es lo que tenemos que hacer venir a copiar y utilizar el pegado en valores en el pegado en valores él elimina verdad el proceso de donde se obtuvo ese esos 625 y se trae únicamente la cantidad mire ahora al seleccionar esa celda con los con ese ese dato de 625 aquí podemos ver en la barra de fórmula que eso ya no es el resultado de una operación verdad sino que esa es una cantidad como que fue ingresada de manera así verdad con lo con los números y no el resultado de una función entonces en estos casos de nuevo verdad es importante utilizar lo que es el pegado en valores muy bien continuamos con el pegado de imagen miren de nuevo verdad lo copiamos y lo venimos a pegar vamos a buscar el pegado de imagen este es el pegado de imagen que tal y como nos lo muestra él en el video pues es una imagen es un objeto verdad entonces cambiamos su tamaño haciendo uso de lo que son esta selección de lo que son estos puntos verdad de este recuadro esa es la manera en cómo se trabaja lo que son los objetos o la imagen pero la otra opción que él nos muestra es el pegado de imagen vinculada vamos a ver aquí no hay espacio para ese tipo de pegado pero igual aquí la vamos a pegar aquí lo tenemos el pegado de imagen vinculada verdad igual lo podemos tratar como una imagen para cambiar su tamaño verdad inclusive nos abre aquí las herramientas de imagen para que nosotros podamos personalizarlo aplicar lo que son las propiedades de la imagen pero la diferencia de este verdad es que este está relacionado con lo que es los datos de origen y vamos a hacer aquí por ejemplo yo voy a cambiar este 30 lo voy a cambiar a 50 y ahí podemos ver de que está estos cambios también se aplican a lo que es este esta imagen verdad porque está vinculada con los datos de origen y en el caso de la imagen esta si no esta no sufre esos cambios fíjense que en algunas ocasiones esto también vamos a ver si abrirlo a pegar en otro libro quiero ver aquí voy a abrir el libro no voy a abrir el libro tengo tantos tengo tantos abiertos que aquí en este de esta tabla aquí voy a abrir una nueva hoja y aquí quiero pegarlo miren como imagen también vinculada no estoy en el mismo libro verdad lo he hecho el ejercicio en otro libro para que veamos si inclusive levantaron la mano dígame buenas noches una consulta buenas noches ese tipo de eh pegada especial llámese con imagen o con o con imagen vinculada solo funciona en la aplicación Excel verdad no sirve también eh de otro aplicativo llámese de un documento de texto PDF o Word de PDF no he probado en Word si lo he hecho y si funciona fíjese en PDF si le no le no me atrevería a contestarle porque no lo he probado pero en Word si lo he aplicado y si funciona así es que ahí puede también utilizar este tipo de pegado de imagen vinculada eh muy bien continuamos voy a cambiar ahora este 50 a 100 mire y aquí se cambia y ahora vamos a ir a abrir aquí el pegado mire está en otro libro verdad porque aquí le muestro a través del icono de Excel de que este es un libro este es otro este es el portapapeles que estamos trabajando y este es el otro ejemplo de tabla entonces de libro a libro de Excel funciona inclusive eh de Excel a Word le va a funcionar solo que en Word tiene que irlo a actualizar ahí creo que le va a aparecer eh en la imagen una opción para actualizar el vínculo y también le va a realizar esos cambios recuerdo que algunas veces lo he realizado y también funciona verdad entonces es muy importante esta opción de imagen vinculada si queremos verdad que donde la donde la tengamos de otro libro pues ella eh reconozca verdad o acepte los cambios que le podamos realizar muy bien continuamos entonces voy a hacer aquí a ver voy a agregar dos hojas para que veamos las otras opciones de de pegado mire por ejemplo el pegado que le digo que también es de los que más se utilizan es este en donde cambiamos el ancho de las columnas verdad se recuerda que le dije que las tenemos que seleccionar mire de telos encabezados verdad la seleccionamos de telos encabezados para poder cambiar eh su ancho vamos a ver le voy a cinco le voy a dejar ahí vamos a ver miren aquí lo venimos a practicar la serie de relleno por ahí hay un tema donde vamos a practicar esto que son la serie de relleno con número dentro de excel miren seleccionamos dos números y los arrastramos y él va a seguir en ese orden miren muy bien hasta ahí voy a llegar pero le voy a poner borde a todo este estos datos que acabo de agregar verdad lo vamos a incluir en esto miren cuando tenemos este tipo de datos en el cual se ha cambiado el ancho de las columnas mire copiar y lo venimos a pegar con el pegado normal verdad el pegado tradicional en donde solo vamos a pegar mire lo que sucede con el ancho de las columnas o aquí tiene que volver a hacer usted el proceso verdad de estarla cambiando pues no es que se tarde uno mucho verdad sobre todo si se tiene bastante práctica pues usted la selecciona aquí desde los encabezados y viene a cambiar el ancho de estas columnas pero vamos a ver también tenemos esta opción de pegado mire de nuevo pegado especial mire a mantener ancho de columnas de origen y de esta manera pues evitamos nosotros tener que volver a hacer ese formato verdad en el que nosotros vamos a cambiar el ancho porque ya va a incluir ese ancho de de origen de las columnas de origen de las columnas en ese caso para hacer este tipo de pegado muy bien vamos a continuar quiero ver que otro tipo de pegado tenemos fíjense que este es el pegado de fórmulas este fíjense que cuando copiamos y pegamos en el pegado en cualquiera de los tipos de pegado que usted haga menos en el de valores se vienen las fórmulas a la excepción de que usted no quiera las fórmulas entonces usted tiene que traerse el pegado en valores pero todos los demás pegados incluyen lo que es la fórmula entonces este no mucho se utiliza pero por aquí hay otro pegado que si se utiliza mucho y es este mire formato de valores y origen vamos este se lo voy a mostrar en esta tabla que tengo aquí vamos a ver en esta base de datos mire ya viéndolo un poquito más aplicado verdad porque a veces lo vemos los ejercicios así como bien sencillos pero ya cuando lo vemos con base de datos y haciendo análisis pues ya tienen un mayor de complejidad de complejidad y podemos ver un poco más útil esas funciones por ejemplo aquí tengo una tabla en la cual he aplicado filtro nosotros vamos a trabajar esto más adelante por ahí está un tema de los filtros en este ejercicio de tabla sacamos un análisis y lo hacemos en otra hoja en donde hacemos el análisis de tabla aplicando los filtros verdad por vendedor por producto pago zona banco y sucursal que hacemos en este ejercicio venimos a sacar el total de ventas por ejemplo de cada vendedor el total de pagos realizados en cada banco mire y la sumatoria de cada uno de ellos nos tiene que dar siempre la misma cantidad para comprobar que los datos están correctos aquí en este caso por la ventas en este otro por la zona entonces aquí utilizamos la opción de pegado de valores y formato de origen le voy a mostrar por qué el total de la columna donde se encuentran los pagos es de un millón 653 mil 761 pero cuando venimos a aplicar a ver esto lo tenemos porque además del filtro verdad utilizamos aquí la función de de autosuma pero no se la muestra como autosuma sino que como subtotales entonces cuando venimos a filtrar como por ejemplo un producto o un banco o una zona por ejemplo miren que es el caso del análisis me piden verdad que realice o que saque el resumen de los pagos realizados en la zona de Chalatenango entonces filtro la tabla y miren los pagos realizados verdad de diferentes vendedores de diferentes productos y de los diferentes bancos con los que se cuentan pero únicamente de la zona de Chalatenango entonces este dato este subtotal me indica que es 608 mil entonces venimos y lo copiamos y nos lo llevamos para la tabla en la cual hacemos el análisis aquí aquí está miren este 608 mil pero si nosotros utilizamos únicamente el pegado hasta ahí estamos bien verdad no hay ningún problema el problema surge cuando venimos a quitar el filtro como vamos filtrando por cada una de las zonas lo abrimos verdad porque los filtros se quitan y aquí pues de nuevo le va a mostrar el millón porque ya están abiertas todas las cantidades pero vamos a ver en el análisis miren este dato se cambia ya no es los 608 mil de la sucursal de Chalatenango sino que como está relacionado verdad unido a la tabla de donde se sacó porque se ha extraído con cuando la tabla está filtrada cuando el filtro se quita y no utilizar un pegado adecuado entonces esta cantidad le cambia de nuevo al total porque porque aquí ya está abierto el filtro verdad y ya tiene el asumatorio de todo entonces que es lo que tenemos que utilizar en uno de los tipos de pegado especiales miren de nuevo lo voy a aplicar aplico el filtro y aquí tengo ahora los 608 mil que me interesa agregar en ese análisis de la sucursal Chalatenango miren vengo ahora y ahora no voy a utilizar el pegado sino que puedo utilizar si usted utiliza mire el pegado en valores entonces se va a traer únicamente la cantidad verdad usted tiene que venirle a dar aquí el formato de celda de contabilidad pero hay otra opción de pegado que inclusive con esa nos traemos el formato de origen cuál es el formato de origen que es que tiene formato de contabilidad y que tiene relleno a la celda mire aquí está formato de valores y de origen mire bueno no me lo tengo como lo quiero vamos a ver a que agarró este lo voy a pegar abajo vamos a ver ah es que este ya no no tiene aquí quiero ver qué pasó con él ah es que este no lo no no lo tiene ya le hicieron cambios a esta tabla muy bien entonces por eso es que me lo estaba pegando con ese quiero ver por eso es que me lo había pegado con este formato yo pensé que aún teníamos ese ese color verde y así me lo iba a traer vamos a ver dónde están las herramientas de de tabla diseño de tabla tenía un estilo de tabla tenía un estilo de tabla verde por eso yo decía que con ese formato lo quería vamos a ver fila de totales filas con bandas ese le voy a dejar ya no encontré el tono que tenía era el estilo que tenía era este mire pero con eso lo voy a dejar ahorita pero yo por eso decía que no me lo estaba pegando como era porque en ese pegado le va a incluir al buscarle el color le quité el icono de le quité el icono de los subtotales por eso es que ya no me aparece aquí el total aquí está las herramientas de diseño de tabla y es la fila con los subtotales la que tenemos que activar para que lo muestre entonces voy de nuevo sucursal chalatenango hoy sí y lo copio verdad me voy a la hoja y aquí lo voy a pegar para que ya no veamos ese formato en que igual casi creo que está aquí está miren formato de valores y origen se trae el color se trae el relleno de la celda el formato verdad de esa celda en cuanto al número y cuando quite el filtro ese número no va a cambiar como cuando lo pegamos en el pegado normal verdad el pegado de office que utilizamos mire se va a mantener esto entonces este aquí podemos verlo verdad bien utilizado lo que es el pegado en valores como en este ejemplo en donde estamos haciendo ese análisis de tabla no sé si hay preguntas dudas acerca de eso todo nos ha quedado claro de las opciones de pegado todo bien gracias muy bien alguien más no sé también verdad como como hacíamos en este ejemplo cuando va a utilizar el pegado en valores cuando desea quitar ya el resultado de una función todo de mi lado todo ok dice freddy muy bien freddy jasmin también dice todo claro verdad marisol marisol dice perfecto muy bien verdad ahí tenemos bastantes opciones todo claro dice irene muy bien gracias ahí tenemos verdad bastantes opciones acerca de el pegado y pues tal y como lo le mostré aquí verdad el ancho de columna que también es importante que otras opciones tenemos de pegado veamos creo que ya la vimos toda verdad verdad los pegados de imágenes el pegados mantener el formato de origen mire para que se mantengan verdad se traigan los bordes los sombreados y todo este es el pegado vamos a ver este es para quitar sin bordes mire a veces este nos cuesta verdad estarle quitando un poco un tipo de bordes ahí que le ponen bordes doble bordes de la bordes externos bordes 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 huesos y diferentes estilos de bordes que han utilizado pues también este es otra opción mire el pegado sin bordes muy bien gracias gabriela dice también todo claro verdad el pegado sin bordes mire es casi como el pegado en valores verdad en donde usted va a traer únicamente los valores de ese cuadro verdad y no se va a traer el formato hay algunos pegados que son este bastante similares a las otras opciones de pegado que tenemos verdad entonces este ha sido el tema de este día vamos a ir a hacer el laboratorio y de una vez pues aprovechamos de darle ya que tenemos un poquito de tiempo aprovechamos de ver un poquito lo que es la segunda sección del curso no sé si alguien respondió ya y realizaron el laboratorio vamos al si aquí tenemos ya el laboratorio mire es el laboratorio tres verdad de esta semana creo que alguien eliezer ya lo hizo todo completo freddy también dice muy bien entonces nos ayudan por ahí con las respuestas dice la número uno cuál es el nombre del tipo de pegado que sirve para alternar alternar los datos de forma horizontal transponer muy bien gracias ya sabemos verdad que es el transponer que lo utilizamos para cambiar la posición de los datos verdad de horizontal a vertical o de vertical a horizontal o de filas a columnas o de columnas a filas cuál es el tipo de pegado que se debe utilizar para que los datos adopten el formato de destino y borren el formato de origen pegado en valores excelente el pegado en valores así es verdad el pegado en valores y ya les mostré un ejemplo muy claro verdad en donde lo van a utilizar cuando se extraen principalmente de fórmulas cuando necesitamos cuando necesitamos convertir los datos a una imagen pero que esta esté relacionada a su origen qué tipo de pegado utilizaremos imagen imagen vinculada muy bien el formato verdad el el la opción perdón de pegado de imagen perdón aquí está miren vinculada vinculada verdad para que acepte los cambios que le hacemos a los datos de origen si utilizamos el comando de ofimática o los atajos de control v qué tipo de pegado se realiza sólo pegado sólo pegado verdad ahí se va sólo a pegar aunque le muestra verdad el icono pero ahí ya está eligiendo otra opción de pegado aquí usted le da clic en enviar y con eso pues hemos terminado lo que es toda la primera sección del curso de excel básico pasamos a la siguiente verdad aquí mismo nos va a cargar lo que es la sección 2 aquí tenemos ya lo que son las referencias los formatos condicionales y las funciones básicas de excel referencias funciones veamos mire el día lunes venimos a trabajar con las referencias relativas y las referencias absolutas que no es más que fijar verdad el dato dentro de una celda para que podamos practicar la serie de relleno al hacer el arrastre de las fórmulas o funciones aquí tenemos aquí no tenemos laboratorio tenemos la segunda semana sólo vamos a tener tres hay un vamos a ver aquí los demás temas y luego vamos a ver el examen de medio curso aprovechando pues que hoy tenemos un poquito de tiempo mire posteriormente el día martes vamos a trabajar con lo que son los formatos condicionales los formatos condicionales en excel nos ayudan a resaltar el contenido de la celda verdad aquí está mire opciones para aplicar resaltar cerdas hacer análisis de valores superiores o inferiores agregar a los datos así como barras de colores escalas de colores o conjuntos de íconos que nos indiquen cuáles son mayores cuáles son menores y cuáles están así como en el rango medio verdad entonces vamos a trabajar esto para el día martes martes luego si tenemos laboratorio ya el día martes el día miércoles vamos a estar trabajando con la definición de nombres de celdas y rangos a la celda fíjense que este tema es como de excel intermedio verdad pero lo han incluido aquí en el perdón en excel básico así es que es bien importante mire se utiliza para asignar nombres a los rangos de celda o inclusive a la celda verdad a las celdas para que para poder realizar constantes para poder utilizarla dentro de fórmulas hay fórmulas en las cuales ya no se utiliza la referencia de la celda de decir b2 a5 sino que lo que se utiliza es el nombre que usted le ha asignado a esas celdas como por ejemplo aquí en una planilla ya no se utiliza estar multiplicando por el 3.25 o en el caso de la renta por el 10% sino que lo que se utiliza es el nombre de ese valor que en ese caso pues se asigna renta y se refiere a el 3.25 esto nos ayuda a trabajar bastante lo que son las bases de datos en excel el asignar nombres a los rangos de celdas muy bien dice definición de nombres y de celdas de nombres de celdas y rangos de celdas así como le aplicamos a una celda le podemos aplicar también a un grupo de celdas vamos a ir terminando el próximo jueves miren con el tema de ahí el próximo jueves iniciamos con lo que son las funciones y las fórmulas miren la diferencia entre una fórmula y una función la función lleva una palabra que está definida ya por el programa y la fórmula es en la que utilizamos verdad los operadores matemáticos como suma resta multiplicación división y hay momentos en donde se se unen se trabaja función y se trabaja fórmulas aquí vamos a ver los errores que nos dan a veces algunas fórmulas verdad al ingresarlas y vamos aquí hay diferentes opciones de los errores que nos muestran las fórmulas y por ahí hay una plantilla creo después de de esta aquí en el video tiene que estar una plantilla en donde vamos a trabajar operaciones básicas funciones de texto la función promedio verdad recuerde que aquí vamos a ver las básicas porque el curso pues es de excel básico verdad entonces vamos a trabajar algunas fórmulas y funciones igual si nos queda tiempo pues nos podemos ampliar y ver unas un poquito más verdad no tan de nivel avanzado pero aquí pues rápido vamos a practicar la suma la resta la multiplicación y la división verdad entonces podemos voy a ver si tengo por ahí otros ejercicios para que las vayamos practicando y vayamos conociendo un poquito más verdad después de hacer el laboratorio el día jueves ese mismo día no lo podemos dejar para otro día vamos a pasar al laboratorio de medio curso mire también tenemos un laboratorio de medio curso quiero ver aquí estoy todavía en el de segundo aquí nos pasamos al laboratorio de medio curso mire este tenemos también día específico para realizarlo y va a ser el próximo jueves cuando estemos terminando la segunda sección y este sí es un poquito más largo miren este creo este tiene ocho igual verdad si usted ya la próxima semana decide ver los videos ir haciendo las prácticas e ir realizando estos laboratorios e ir realizando estos laboratorios inclusive este usted puede adelantar todo lo que usted quiera en ningún momento eso le va a afectar o le van a decir que por qué se ha adelantado nada nada de eso verdad al contrario este no nos dicen verdad de que les motivemos a que ustedes vayan trabajando descargando las plantillas y haciendo las prácticas y de la misma manera pues desarrollando lo que son los laboratorios para que vayan completando los laboratorios para que vayan completando su nota que les pide pues el INSAFOR verdad entonces aquí también está este y al día que nos toque pues usted verdad nos va ayudando aquí a ir respondiendo para los demás pues que a lo mejor no han tenido mucho tiempo disponible para poderlo resolver pero que en el momento de la clase pues se conectan y lo van resolviendo verdad así es que tenemos todo para la próxima semana verdad para que continuemos por ahí trabajando y ir avanzando en lo que es este curso verdad así es que pues les agradezco por su tiempo verdad por su participación por estar ahí activos y conectados no sé de cuántos como les digo integrantes será este curso pero por lo menos hoy hay 23 conectados porque conmigo son 24 no sé si por ahí y anda ese número pero se han mantenido verdad durante toda la semana ese número de participantes conectados así es que qué bueno verdad qué bueno que estemos por ahí practicando y resolviendo y preguntando y apoyando también verdad así es que pues no me queda más que agradecer la verdad desearles que pasen un feliz fin de semana que tengan un buen descanso y nos conectamos de nuevo el día lunes a las 8 de la para iniciar la noche para iniciar lo que es la segunda sección de este curso de excel básico feliz noche para todos feliz noche para todos buenas noches bendiciones para todos nos vemos el lunes buenas noches bendiciones para todos Gracias por ver el video.